Hola, yo soy Ana Galena, me encantan las flores y en este video vamos a experimentar con un nuevo estilo de arreglos florales y es como una fusión entre mexicano, chavichic, moderno, soltura, movimiento, entonces vamos a utilizar distintos elementos para lograrlo. Además me da muchísima emoción estar filmando para este evento porque así empecé en mi canal en YouTube, haciendo los centros de mesa para una comida anual que tengo con mis amigas, el año pasado no hubo, pero hace dos años sí y fue la primera vez que hice un tutorial de cómo hacer arreglos de flores, son unos frascos con más o menos vintage era lo que estaba manejando, son frascos decorados y tienen flores en amarillo con blanco, búscalo en mi canal, es divertido, pero también puedes ver cómo he mejorado, cómo he ido adquiriendo confianza en lo que estoy haciendo, disfrutando y dándome cuenta de qué manera puedo explicar mejor lo que estamos haciendo, espero lo disfrutes tanto como yo. Corté todas estas cosas lindas de mi jardín para unos arreglos de flores que voy a hacer con un concepto, pues muy innovador pudiera yo pensar, ¿verdad? La semana pasada estaba en mi Instagram y que veo un centro de mesa padrísimo con un camino mexicano y las flores como muy románticas, como chavichic, ¿no? Y entonces que leo de la persona que lo escribió, que es una amiga, este, y que lo publicó y que pone nos encanta lo mexicano y también nos encanta lo chavichic Entonces vamos a hacer una mesa mexican chavichic, se me hizo padrísimo el concepto Entonces, cuando una de mis mejores amigas me llamó para decirme que el tema de una comida que vamos a tener mañana era mexicano, le dije inmediatamente, por favor déjame a mí hacer la decoración Quiero experimentar con un concepto que escuché el otro día y que se me hizo muy original y pues bueno, aquí andamos con un concepto mexicano, chavichic, con un toque moderno ¿Y cómo va a funcionar eso? Desde hace días yo ya tenía la idea de hacer unos arreglos de flores de hortensias con un poco de suculentas No sé, se me ocurrió que se podía ver padrísimo Y pues aprovechando el tema de la fiesta dije, es el momento ideal para hacerlo Entonces, me compré unas ollitas de barro que le dan el toque mexicano Y en ellos voy a hacer unos arreglos rectangulares, es una mesa larga en la que vamos a comer Voy a hacer unos arreglos rectangulares donde con mucha soltura y movimiento como se están usando Mezclando lo rosita romántico de los chavichic, el grisecito también muy romántico del Dusty Miller Suculentas que le dan un toque moderno y la soltura y movimiento, ¿verdad? Entonces vamos a experimentar un poco y estoy segura que se va a ver increíble Voy a separar las suculentas por estilos Fíjate que tengo varios videos de arreglos en espuma floral También en mi página web encuentras anagalena.com Y a mí me gusta mucho usar suculentas en arreglos de flores Son varias las razones Las suculentas duran muchísimo Entonces un adorno con suculentas se puede convertir en un adorno que te va a durar de un mes hasta 6 o 12 meses Dependiendo de los cuidados que tengas Y es súper sencillo Solamente tienes que cerciorarte que tu espuma siempre esté húmeda Con un goterito le pones una vez a la semana Un gotero como con los del pavo de navidad Con los que le pones el gravy al pavo Y le pones un goterito de espuma floral Y con eso es suficiente para mantener un adorno Bien, todas estas suculentas yo las tengo en mi jardín Ha sido de macetitas que he ido comprando para dar clases Y después las trasplanto a mi jardín Se han ido reproduciendo y de esa manera siempre tengo para poder seguir haciendo arreglos de flores Estas que corté con el tallo más largo Pues las voy a usar para dar esa soltura y ese movimiento Y bueno, ahorita como no sé exactamente qué es lo que voy a hacer Voy a hacer una muestra Lo que sí te puedo decir es que en la mesa Voy a poner, es una mesa rectangular Entonces voy a poner dos ollitas de estas Con unos arreglos largos Lo compré estas como dos falseritas Que voy a poner tres A lo largo, pues no sé si con un detallito nada más No sé, vamos a ver qué sale Hoy voy a hacer el arreglo muestra para mí Y mañana, ya que haya captado bien lo que voy a hacer Voy a filmar un video donde les explico paso por paso Cómo se hace Siempre que hago un video Pues no crean que ahí sobre la marcha me pongo a hacer los arreglos Sino primero necesito entender muy bien qué es lo que estoy haciendo Para poder explicarlo, ser clara Y que los pasos que estoy dando sean exactamente los que se necesitan Para que el arreglo de flores quede hermoso Hoy voy a jugar un ratito con las flores Y a ver qué sale Hoy voy a jugar un ratito con las flores que se necesitan Hoy voy a jugar un ratito con las flores que se necesitan ¿Verdad que quedó increíble? ¿Cómo pudiste ver? Lo tuve que hacer dos veces Y así a veces sucede ¿Por qué? Pues porque en realidad es como un experimento Nunca había hecho esta combinación Ni de estilos, ni de flores, ni de formas Entonces pues la primera vez No sale bien a la primera Si te fijaste en el primer arreglo Lo primero que hice Aunque ya sé que está súper rapidísimo Y no se alcanza a percibir muy bien Pero en el primer arreglo Lo primero que hice es marcar los lados Y poner las hortensias Pero no, no, no lucía Entonces la segunda vez Es como lo voy a hacer ahorita Primero acomodé todas mis suculentas Y rellené con las hortensias Y luego ya le fui dando la forma Bueno, ya le fui rellenando con un poquito de alelis Y con el Dusty Miller Y al final todavía sentía como que algo faltaba Y es cuando decido agregarle el Staris Que en mi opinión es una Bueno, yo siempre lo asocio con México No sé si en todas partes del mundo exista o no Entonces, pues y en Rosita se me hizo que iba perfecto Con nuestra combinación Ahora, el problema va a ser Igualar el arreglo, ¿verdad? Vamos a desbaratar lo que quedó De este Que fui desbaratando Y Esto ya no lo puedo usar Porque ya está todo picoteado Entonces Voy a tomar una espuma Y le voy a quitar como un octavo Y luego Lo voy a meter Quiero que salga un poquito de la base Para poder encajar las flores Y que me quede redondito Y que caiga Pero no quiero que salga mucho Comenzamos Lo primero que voy a hacer Es limpiar mi mesa Y voy a marcar las líneas largas Con las suculentas Y voy a ir rellenando Con esta que tengo aquí Voy a dar un poco de altura o diseño Estas que son como más Redonditas De hollecito Las voy a usar como Enfoque, digamos Eso En el centro aquí Y me gustó Cortar precisamente el tronco Para poderla encajar Y que caiga Repito lo mismo Más o menos Del otro lado No tienen que ser igualitos Porque la persona que esté sentada De aquel lado No va a estar sentada De este lado Y además Lo padre de este estilo De arreglos Es el mismo concepto Es el mismo tamaño Es la misma forma Pero las flores No son iguales Entonces Hay que ir trabajando Con la flor Hay que de vez en cuando Hacernos para atrás Para poder ver Lo que estamos haciendo Porque de cerquita No se aprecia igual Y es más Además de cerquita Tú lo estás viendo Desde arriba Y nadie lo va a ver Desde arriba Pero en general Te vas a sentar Y pues lo vas a ver De frente Y de lejos Es como puedes ir apreciando Punto importante La altura Para que no estorbe la vista Pones tu codo Sobre la mesa Cierras tu puño Y ahí Debe de llegar Y por lo general A todo el mundo Le va a llegar De la nariz Para Para abajo Ahora Con estas puntitas Que tengo aquí Voy a aprovechar Las puntas Son para marcar Los límites Para continuar Dándole un poco De diseño Le voy a poner Una más altita Además de diseño Lo hace Que tenga Soltura Recuerda Siempre La mesa Limpia Para no maltratar Las flores Y para Pues para ver Lo que tienes ¿No? Lo que sirve Y lo que no Ahora Vamos a Comenzar A rellenar Con hortensias Tengo Dos Tonos Rosita 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 Y este Que es un Rosita Súper tenue Le voy a poner De las dos Y lo que voy a ir Haciendo Mira No sé si Alcanza a ver Ahí claro El tallo De la hortensia Trae como Muchas Ramitas Yo voy a ir Cortando Esas ramitas Y en ocasiones La voy a poner Toda completita Pero aparte Cada una Todavía trae más Eso nos permite Pues Acomodarlas Con mucho detalle Para que se vean Bonitas Que le den Contraste Fíjate que tan Importante es Manejar Distintas Profundidades Eso hace que El arreglo Se vea Con vida Y no como Estático Como puedes ver No cubrí todo Nada más Comencé Y recuerda Ninguna flor Debe opacar A otra Todas tienen Su importante Y entre ellas Se complementan Si hay flores Más Importantes Si hay flores Que sobresalen Más Pero Todas Logran Que el arreglo Se vea Hermoso Ninguna Debe competir Con otras Ahora Le voy a ir Poniendo Unos toquecitos De Dusty Miller Unos toquecitos 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 Wow, me está encantando. Entonces ahora le voy a poner un poco de aleliz. Voy a aprovechar para con color sacar un poco las flores también, que haya un color en las orillas. Por ahí, no sé si alguna vez ya he dicho en alguno de los videos, dicen que los floristas somos como focas, porque todo el tiempo nos estamos aplaudiendo. Y la verdad que sí es bien importante, sí es bien importante que te hagas para atrás y que digas, ay guau, me encanta, porque la verdad te tiene que encantar lo que estás haciendo, es muy muy importante que te enamores de tus arreglos de flores. Por último, le voy a agregar unos toquecitos de clavelina. Me encanta la clavelina porque es tan chiquita, tiene unos tallos tan delgaditos que te sirve como para que sea esa florecita que queda media salidita. Y bueno, como te dije, el Stardust también nos permite darle soltura. Y bueno, y a mí se me hace súper mexicano. No sé tú, pero a mí me encantaron. Ahorita que vayamos a montar la mesa, estoy segura que esto se va a ver increíble. Yo ya lo estoy disfrutando. Estamos en el lugar de la fiesta, bueno, de la comida, ¿verdad? Y estoy debatiendo si le vamos a poner camino o no. Se me antojaba por el encaje, ¿no? Y darle el toque femenino, chavvy, pero pues vamos a ver, lo padre es que tenemos tiempo y lo podemos hacer con o sin. Pues vamos a empezar a poner las flores. ¿Qué será? ¿Qué será? Lo voy a poner todo con y sin a ver qué sale. Bueno, ya me está gustando esto, creo que sí. Creo que el encaje contrasta con el barro, de lo contrario como que se pierde. Pero seguimos. En estas basecitas que estoy poniendo, les voy a poner unas cuantas florecitas más. Para las rositas, les voy a meter así un buquecito de suculentas. Y a las otras, nada más les voy a poner una suculenta grande. Y luego se me antojaba poner nada más así como unas cabecitas desparramadas a lo largo de la mesa. Porque mira, cuando pones una mesa larga, a mí se me hace que a lo largo de toda la mesa debes de tener elementos para que todo el mundo lo disfrute. No nada más un arreglo central, que solamente quienes están al centro tienen algo bonito, ¿verdad? Entonces así llenas la mesa de cosas que estén angostitas, para que tengas espacio de montar la mesa, que no tape la vista, para que las flores las dejen toda la fiesta y no nos las vayan a quitar. Entonces, pues seguimos viendo, llenando de algunos elementitos. Me encantó cómo quedó todo. La verdad, superó mis expectativas. Lo que tratamos de hacer es una combinación entre mexicano, un poquito chic o chavichic. Este, el toque chavichic lo dimos con los tonos rositas, que lo hacen más femenino. También un toque moderno con las suculentas. Tratamos de manejar soltura en el estilo de los arreglos. Si te fijas, hay movimiento, hay diferentes dimensiones en las flores. Y bueno, la vajilla mexicana, las bases de barro. Y luego hice estos servilleteros super tiernos. Bueno, me encantaron que les puse estas ollitas de barro chiquititas, con un poquito de yute y encaje. Además, las servilletas me siguen dando el toque chavich, digamos. Bueno, me encantó. Bueno, espero que a ti también. Recuerda dejarme un comentario, dime qué te pareció, si tienes alguna duda y sigamos haciendo videos. Recuerda, yo soy Ana Galena y en mi canal de YouTube encuentras ideas, tips y sugerencias para siempre tener flores en tu vida. Recuerda, yo soy Ana Galena y en mi canal de YouTube.